Otro tema para Tabada, teniendo en cuenta que también el gremio de camioneros tiene trabajadores que hoy por hoy están vinculados a la actividad petrolera. No, la realidad del precio del crudo que aumentó en los últimos días, generando un horizonte de expectativas distintas a las que se tenían el año pasado. ¿Cómo está esa relación? ¿Qué mirada tiene el panorama petrolero? ¿Y cómo impacta realmente hoy por hoy en distintas actividades? No es ajena al resto de los sindicatos, de las organizaciones sindicales que prestamos servicios a los nacimientos petroleros. En lo particular, yo siempre sostuve que para mí no existe una crisis en la actividad petrolera, porque hoy el petróleo ronda los 70 dólares. A mí que no me venga a contar nadie que con 70 dólares la industria del petróleo está atravesando una crisis. sino que a mi criterio el negocio pasa por otro lado, de traer este crudo barato de afuera en todo caso. Pero yo no creo en las crisis de la actividad petrolera. Sí, es cierto que el gobierno nacional, juntamente con la operadora petrolera, vienen con bastante éxito, por cierto, implementando una flexibilización alevosa en contra de los trabajadores. Los petroleros se le metieron dentro del convenio, dentro de las condiciones de trabajo, le bajaron los salarios, les cambiaron las condiciones de trabajo y todavía siguen avanzando la operadora en contra de los trabajadores. Por supuesto, nosotros venimos resistiendo también a eso, pero para camioneros no hay una crisis. Con un petróleo cercano a los 70 dólares, el barril, a mí me parece que no hay una crisis. En todo caso, una crisis inventada, y por supuesto que la venden muy bien. ¿No ha habido ningún tipo de merma en lo que es el trabajo? No, mirá, Panamérica viene manteniendo la inversión y vienen manteniendo los equipos trabajando. Bueno, YPF tuvimos algunos problemas, en Sinopec, en Santa Cruz Norte también tuvimos algunos problemas con la baja de equipo, pero yo creo que acá el que tiene que presionar a la operadora para que mantengan el nivel de inversión y mantengan el nivel de empleo son las provincias, que son la propietaria de los yacimientos petroleros. Así que si las provincias no se ponen en el papel de reguladora del trabajo, me parece que la operadora, como siempre lo han hecho a lo largo de toda la historia, están en una posición, ¿cómo digas en lo que quieren? Me parece que pasa por ahí la cosa.